Bueno, comenzó lo bueno, comenzó la acción. Hay muchas formas de hipnotizar, ¿verdad, Toni? Claro que sí, hay muchas. Se puede hipnotizar hablando, mirando, pensando, bailando. Ajá, ¿bailando? ¿Cómo sería eso? Pues mira, para música se pone a bailar uno y se pone hipnotizar a esa persona. Y utilizas una técnica que estás bailando y le estás hablando mientras estás bailando, cualquier cosa, y empiezas a sentir sueño y a dormirse y a caerse al suelo. ¿Tú te permites hipnotizar a tu esposo y a tu hijita? Que si me permito hipnotizar a ella, sí, claro. ¿Sí, lo haces con ellas como manera de práctica? No, como manera de ayuda. ¿De ayuda para ellos? Claro, para el futuro, para siempre. Ajá, bueno, una manera muy especial. A ver, comencemos. Chicas, ¿cómo se sienten? A ver, Bachita. Yo bien, muy bien. Muy bien, ¿dispuesta a cualquier cosa? Tampoco a cualquier cosa, pero dispuesta. ¿Qué no harías, Bachita? Ay, no sé, pues, cosas que vayan en contra de mi voluntad, como tú nos explicaste, no me puedes hacer hacer cosas que vayan en contra de mi voluntad. Claro, pero tú contabas también a alguien que tú querías, que tú estabas totalmente despierta, ¿verdad? Y que tú no sabías por qué tú le seguías la voz a Tony. No es que estás totalmente despierta. Cuando te dice duérmete, te caes como dormida, pero le estás oyendo y estás oyendo las voces de todo el mundo, pero tú no te puedes despertar. O sea, yo digo, quiero abrir los ojos y quiero sentarme bien, pero no puedo. Pero no puedes. No, porque él me ha ordenado que le voy a dar órdenes. Sí, 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 está muy hipnótico y por eso con la voz que le voy indicando, le voy dando las órdenes y la sugestión. Imagínate que ella no llenara alrededor y a mí tampoco me escucha. No le podría dar órdenes. Claro, así es. Hay una persona que es súper incrédula, Tony. Sí. Se llama Javier Pimentel. Él no cree que tú lo haces. No me digas. No, yo soy... Él no cree. Soy bastante escéptico. Bastante escéptico. ¿Por qué, Javier? ¿Algo te ha pasado antes? No, pero, por favor. No, no, sino es que yo no creo en nada de esto de magos, en nada de esto de ilusionistas. Pero yo sé que tú te vas a hacer leer las cartas. En las cartas del tarot y todo eso. No, no, no. No, no las leíste una vez, pero no, nada más. Bueno, nada más, en serio, yo no creo en esto. Mi querido público, miren cómo se va a inotipar y lo nervioso que está moviendo las manos y ya no sabe qué va a hacer. Ah. Estoy con toda la predisposición, pero para probar si realmente el poder de la mente puede lograr estas cosas. Bueno, vamos a comenzar con los invitados, ¿de acuerdo? ¿Con quién te gustaría comenzar? Pues no sé, me da igual, comenzamos por aquí, con las señoritas, que también lo ocupo la parte, pero por este ladito, ¿vale? Claro, perfecto, lo que tú quieras. Bien, ¿estás preparada? ¿Estás dispuesta a hipnotizarte? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo quieres? ¿De una forma rápida o lenta? Rápida. Rápida. Muy bien. Pues ahora, atenta porque vas a oír una música que te va a envolver en un sueño muy suave. Muy rápida, ¿quieres la fórmula? Sí. Rapidísima. Rapidísima. Qué bien. Perdón, no me presentes al principio. Encantado. Observa. No tengas prisa. ¿Para el último? Para el último no, pero te voy a dejar que disfrutes un poquito más. Perdón, Mariela, que pase muchas veces por delante de ti, pero... No, no te preocupes, Tony. Muchas gracias. Nomás, luego, como tengo que hipnotizarte, me viene bien. Claro. Está hecho. Bueno, estamos aquí. ¿Te quieres hipnotizar rápido o lento? Lentito. Bien. Quiero que mires aquí y tú cada vez tienes más sueño, más sueño, más sueño, más sueño. Perdón, es que le iba a decir una cosa, pero no pude. Mariela, que no te rías, que ahí me viene tu turno. Javier, que aún no has llegado, tranquilo. Muchísimas gracias. Sí. A lo que estaba diciendo. Duerme. Duerme. Tiene mucho sueño. 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 Ahora, duerme. Ahora, duerme. Vamos con ella. ¿Quieres ver al que no cree? Sí. Ya que participaste conmigo. No, no, pues. En el programa anterior. Vamos a ver. ¿Quieres un método rápido o lento? A ver, a ver si realmente puedes hacerlo. Rápido. 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 Pero yo necesito lo siguiente. Mirando a las cámaras, ¿qué cámaras estás? Mira, allí enfrente, por favor. Mira y quiero que me prometas que vas a seguir las instrucciones y que te vas a dejar rientizar porque si no, no puedo hacer nada. ¿Lo prometes? Sí. Bien. Pues atento porque ahora vamos a comenzar. Es muy importante que tú estés dispuesto, ¿de acuerdo? Correcto. Estés dispuesto. Y me ha dicho que quieres un método muy rápido. Rápido. Rapidísimo. Sí, es que puedes. Todo va a depender de ti, no va a depender de mí. ¿De acuerdo? ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿Sí? Es que me he metido, bueno. No te voy a hipnotizar. Voy a dejarte que veas el espectáculo y por favor quédate en un sitio. Permíteme que haga vuelo, ¿de acuerdo? Bien, profundamente. Así. Bien. No te preocupes. ¿Ah? Déjalo. Llegó el momento. Llegó el momento. Señorita, sé que el sueño es muy bonito y que la voz le gustó escucharla, le gustó oírle y la música. Pero ahora va a despertar a usted que la estoy tocando y luego ya se dormirá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se encuentra bien? Bien. ¿Ya está despierta? ¿Todo perfecto? Sí. Bien, me alegro. Es muy importante. Por favor, mi querido público, no se duerman todavía. Por favor. Bien, pues te llegó el momento, ya estás preparada, ya estás dispuesta. Un método, ¿cómo lo quieres? Rápido o lento. Muy rápido. Mira los ojos. Duerme ahora. ¿Qué horror, Toni? Ya los tienes totalmente alpados. Ya les tenemos dormido. ¿Ah? Es algo muy importante la colaboración, como yo siempre insisto. Bien, yo creo que... No, yo no. Está bien. Vamos a dejarla un poquito más despierta. Que goce del programa. Claro. Atención a la cuenta de tres. Ahora todos ustedes van a despertar y lo harán de la siguiente manera. Duérmanse profundamente ya. Ahora cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar y lo harán de la siguiente manera. Lo harán de la siguiente manera. Ahora, permítanme porque voy a hacer que... Vamos a ver. Contaré tres y despertarán de la siguiente manera. Van a despertar y van a hablar un lenguaje imaginario. Hablarán un lenguaje que no se entiende absolutamente nada. Ahora cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar y hablarán de una forma extraña. No se entiende absolutamente nada. Cuente tres y despierta. Uno hablará cada vez que yo le pregunto y no se entiende nada la forma de hablar. Uno, dos, tres. Ya. Abran los ojos. Abran los ojos. Abran los ojos. Permítanme un momento, por favor. Tenga la posición, ahora le habla usted. Buenas noches. No oí bien su nombre, por favor. ¿Cuál es? Pero en voz alta para que todos lo podamos oír. Abran los ojos. Un nombre bonito. ¿Y a qué se dedica, por favor? Cuénteme, cuénteme, por favor, que le estamos esperando. ¿A qué se dedica? A ver, a ver. A ver, a ver. Pártese, porque es que no nos podemos... Dígame, ¿cuál es su objetivo aquí hoy en día? Vamos a ver, ¿qué piensa usted hacer en el futuro? Cuénteme. ¿Y eso es lo que piensa hacer? Un momento, por favor. ¿Y usted? Ya que estuve aquí... Por favor, señor. Permítame. Dígame, ¿qué piensa usted hacer en el futuro? Cuénteme. A todo el futuro. Pero más fuerte, mirando a la cámara. Dígale que todo el mundo... ¿A todo el futuro? Con agilidad, dígale con rapidez, ¿qué es lo que usted desea? A todo el futuro. Continúe, continúe, cuente toda la historia. Siga, siga. Bueno, permítame. Qué gente más extraña, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa de lo que dice? No entiendo nada. No lo sé, más extraña. Usted, usted es el único caballero que se encuentra aquí, entre todas las señoritas. Por favor, explíquele, explíquele. Primero, su nombre, que todos puedan oírlo, que todo el mundo siente. ¿Cómo se llama usted? Pero, por favor, en voz alta, fuerte. Sano Cusito. Ah, muy bien. ¿Y cómo le llaman...? Pero, por favor, mirando a las cámaras, ¿cómo le llaman sus amigos? Sano Cusito. Ah, yo también. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace hoy en día? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y qué piensa hacer en el futuro? Cuenta. Pablo. Póngase de pie, por favor. Que yo le pueda, así. Póngase de pie, así. ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa cuando usted se dedique o haga el sueño del futuro? ¿Qué piensa proyectar para los demás? Cuente, pero, por favor, cuente. Eh, con confianza, cuente. Con confianza, cuente. Ya, puede sentarse, gracias, se ha explicado muy bien. Por favor, Mariela, para traer a unos invitados que se expliquen mejor, ¿eh? Cusito. Tengo que ir a un corte comercial, Cusito, ya regresamos. Mientras vamos a un corte comercial, yo me dedico a dormir y a despertarlo, ¿vale? De acuerdo. Venga, nos vamos al corte. Hasta ahorita. Bueno, ahora ustedes me van a contar, chicos, lo que ustedes sintieron cuando comenzaban a hablar. ¿Por qué tú dijiste esas palabras? Ni tú mismo te entendías. ¿Qué pasó? ¿Cuál palabra? La que tú decías cuando te preguntaban qué tal te sentías. ¿Cuál palabra? Ah, ¿no te acuerdas de nada? No. ¿De nada? De nada. ¿Tú, bechita? Yo sí me acuerdo, pero no podía controlar mi lengua. O sea, no podía. Y si yo le hacía una pregunta, ¿a ella igual me iba a contestar en ese idioma tan raro? ¿O solo contigo era la cosa? No. Iba a responderte de esa manera. Te iba a entender porque, por supuesto, tiene el código, tiene el mensaje ya descifrado y sabe qué es lo que dices, pero por supuesto que ella iba a responder en su lenguaje, en su forma de hablar. Claro, Susi, ¿tú qué sentiste? Bueno, yo sí me acuerdo de lo que él dijo, pero pensé que yo sí iba a hablar normal. O sea, me sentía bien. Ya, ya. Pero trataba de hablar y no me salían bien las palabras. ¿Y le estaba vergüenza ahí adelante todo el mundo, comenzó a hablar así? Sí. ¿Sí? Pero trataba de hablar bien, pero es como que es más fuerte que tú. ¿Qué tan consciente te sientes? Me siento totalmente consciente. O sea, cuando él me dice duerme es como más fuerte que yo, pero sí estoy consciente de lo que él está diciendo. Ya, ¿y cómo lo viste a Javier? ¿Tú o mejor que tú? Creo que él está peor que yo. ¿Qué quiere decir Cusito? ¿Por qué Cusito? Porque te preguntó cómo te llamaba y tú dices Cusito. Para los amigos. Para los amigos. Claro, claro, sí. ¿Tú qué sentiste? No, hay algo curioso. Patty, ¿qué estoy hablando allá? Patty me dijo habla, porque parece que ella no, no, o sea, no pudo, no pudiste hablar. ¿Por qué no pudo, Patty? No, esa es la pregunta. Porque a lo mejor el mensaje o la forma de hablar imaginaria para ella es esa. No tiene ninguna imaginación o no le gusta hablar otro mensaje. Tiene la imaginación un poco. Otra imaginación en forma de hablar. A lo mejor a ella no le interesa hablar o no le gusta, o le gusta mucho su lenguaje. No tiene que ver nada. Bueno, al final en sus otras vidas ella nunca tuvo otro lenguaje. O simplemente a lo mejor la técnica que yo le indiqué para hipnotizarla no ha sido tan fuerte como para que la orden haya sido realizada. Ajá, ¿y cuál crees que fue el, cuál es el más maleable de ellos? Hay varios. Es el más maleable. Pues bueno, yo pienso que Javier y las dos señoritas que se encuentran aquí a mi derecha. Pero ella no se acordaba de nada, Tony. Ahora hay una cosa, el rato que, hubo un rato que yo me estaba como, no sé, ¿dónde? Y oía bulla. Claro. No sé por qué. ¿No te sentías incómoda, no te sentías mal, no tenías miedo? Nada incómoda, nada incómoda. Nada, nada. Solo que oía una bulla lejos. Pero lo oías a él. No sé si por qué. Lo oías a él. Y después no te acordaste de nada más. No, sigue hablando. Yo simplemente tengo el grito. Javier, cuéntame, ¿qué sentiste? Bueno, ella me dijo, ella me dijo, habla. Mira. ¿Lo crees o no lo crees? No sé. No, ella me dijo, habla. Y yo quería pronunciar algo, pero la lengua se me enredaba. Ya, ¿y? ¿Lo crees o no lo crees? No sé qué pensar. ¿Lo crees o no lo crees? No sé qué pensar. Bueno, y entonces, la lengua se te enredaba. La lengua se me enredaba y no podía hablar, no me salían las palabras. Yo sabía lo que estaba diciendo. Yo estaba consciente de lo que estaba diciendo, pero la lengua no, no, no lo decía. No coordinaba, ¿verdad? O sea, no es que no coordinaba, no decía. Ajá. ¿Tú viste a Roberto Rodríguez cuando se comía la cebolla creyendo que era una manzana? Sí, espero que no me hagan eso hoy día. Yo creo que te van a hacer algo peor. Hay una manzana linda, rica, preciosa, pelada. Una manzana muy rica. Ponme la mano. ¿Me pones la mano? ¿Yo te doy la manzana? Pon la mano. Te la voy a dar. ¿Está rica? Te la voy a comer a grandes bocados. Bocados. Está muy rica. Muy rica. Uno, dos, tres. Tómala. Está aquí. Está aquí. Cómetela ya. Muy bien. Despierta. Un, dos, tres. Ya. Despierta. Despierta. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Toma, Toma. No lo enfoquen, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Algo de beber? ¿Tienen preparado? Por favor. Algo de agua. ¿Un vaso de agua, por favor? ¿Y qué estabas comiendo? Una manzana. ¿Y esto qué es? Una cebolla. No, perdón. Esto no se lo hace. Esto no es una cebolla. Esto es una manzana. Un momentito, por favor. Esto es una manzana, ¿verdad? Sí, claro. Es una manzana toda la vida. ¿Por qué pensaste que... ¿Verdad que es una manzana? Sí. Estáis hipnotizados, ¿eh? ¿No es una manzana? ¿No? Manzana. Buena. Rica. Uno, dos, tres. Grande bocado. Ahora, ya. Tómala. Qué rica está. Qué buena está la manzana. De la coma grande. Y cuando... ¿Qué va a ser comer una sandía? Bueno, ¿y qué tanto? Bueno, ¿qué tanto creíste cuando viste el primer programa? Eh... No, no es cuestión de creer o no. Yo, 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 yo ya te dije, yo soy bien escéptico para estas cosas, pero estoy totalmente predispuesto a colaborar con Tony para esto, para ver realmente... Ahorita no te puedo decir nada, pero mañana cuando vea el programa, grabado, ya cuando vea la grabación ahí me daré cuenta y creeré. Ajá. ¿Nunca has ido a psicólogo? No. Por eso que soy loco. ¿Nunca te haya hecho regresión ni nada de eso? No, nunca. Nada que ver. Nunca. Pati, ¿y tú? ¿Por qué no te pusiste y no te hiciste? No, no, yo lo que siento es que cuando él me dice duerme, me caigo. Así. Oye, mira, o me traen unos invitados que no se duerman, por favor. Estamos aburridos. Sí, se están aburriendo, por favor. ¿Ah? Sí, permíteme que lo ponga derecho, porque si no se le va a formar... Ahí. Ojo cerrado, ponte derecho. Uno, dos, tres. Ahora ya. Así, tranquilo y reposado. Gracias. Bueno, ahora. Cuando yo cuente tres, ahora ustedes van a despertar y lo harán de la siguiente manera. Ahora, cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar de la siguiente manera. Despertarán tranquilos, contentos, alegres. Todo este diálogo va a continuar, pero resulta que ustedes van a empezar a sentir una sensación extraña, que en ningún momento le va a hacer daño, pero va a sentir hipo. No, con tare tres despertarán y van a tener hipo. La conversación cada vez será un hipo, cada vez más frecuente y más fuerte y más frecuente y cada momento más frecuente y más fuerte. Con tare tres despertarán y el hipo empezará cada vez más y más fuerte y cada vez más y más frecuente. Ahora, ábran los ojos. Uno, dos, tres, ya. Ábran los ojos, ya. Bueno, pues a lo que estabas preguntando, que no se lo creía Fabián. Fabián, ¿y tú cómo te sientes ahora? Bien. ¿Qué pasa? Sí, bueno. Sí, sí, ¿qué fue? ¿Ah? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, dominguísimo? ¿Cómo? ¿Qué tal, Jota Mario? Sí, mire. Sí, mire. ¿Qué pasa? ¿Has tomado algo? ¿Pero qué te pasa? Beatriz, ¿qué te pasa? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te ves en el negocio de la bollería? Vaya, Martina, ¿cómo está Martina? Bien, bien. ¿Por qué no le mandas un saludo a Martina? ¿Qué le dirías a Martina por televisión? Te, te quiero mucho. ¿Te quieres saludar a alguien? ¿Ah? ¿Tú quieres saludar a alguien? ¿Tú sabes dónde estás en estos momentos? ¿En dónde estás? ¿Cómo está Manuela? Muy bien. Qué extraño. No. Oye, ¿verdad? ¿Aquí? Javier, ¿cuándo va a ser la próxima? ¿De qué parrera? ¿Cómo se me va? ¿Estaba? Bueno. Que mami te está saludando por televisión. Dile algo. Susi. ¿Cómo es? ¿Que te duele, hija? Coméntame. Dime algo. ¿Tú por qué no hablas nada? ¿Ah? Siento maripositas en el estómago. ¿Ya se le fue el hipo? ¿Ah, ya se le fue el hipo? Sí. ¿Ah? ¿Y qué más? Tony, ya. ¿Qué? No, esto ya es mucho. Tony, por favor, ya. ¿Qué? Pobrecito. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Por favor, miren aquí. Miren aquí. Tienen sueño. Duérmanse. Todos. Uno, dos, tres. Ahora. Ahora está bien, ¿verdad? Cuando yo cuente tres, van a despertar, van a abrir los ojos. Estarán tranquilos. Contentos. Relajados. Un sueño. Maravilloso. Contaré tres y despertarán completamente. El hipo desapareció. Una sensación extraña, como cualquier otra vez usted lo ha tenido, pero ahora despiertan, contentos, alegres y muy simpáticos. Ahora abran los ojos, despierten uno, tres. Ya. Despierten ya. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Pati, tú? Bien. Bien. Un ataque de todo. Yo no sé si entiendo malas discusiones. ¿Qué pasa? ¿O tú me estás hablando de otro idioma a mí? No, yo creo que no. Algo tiene que pasar a ti o a mí. No, pero no te preocupes. Lo que sucede es que a lo mejor no llega a ser tan profunda la hipnosis que tiene. Y entonces te llegas a sentir algún pequeño, la hipnosis que tiene. Y entonces te llegas a sentir algún pequeño síntoma, pero no llegas a hacerlo en profundidad. Por lo mal, hay gente que necesita más de una sesión, gente que necesita dos o tres. Entonces, todo va a depender en función de lo sugestionable que sea la persona. ¿Los animales son muy sugestionables? Bueno, también se puede hipnotizar animales. Claro, tú lo haces. Claro. Tú comenzaste así, ¿verdad? Yo comencé hipnotizando animales. ¿Cómo así? Pues nada, por ejemplo, para decirte algo, no sé, pues, no sé, una gallina o un algo así, para tenerlo en mano, pues le digo a la gallina que se tire para atrás y que se duerma, y la gallina cae para atrás y se duerme. ¿Así con los perros? ¿También con los gatos? También, lo que pasa es que los perros y los gatos tienen un sistema de defensa muy malo y hay que tener mucho cuidado, pero también... ¿Cómo? ¿Qué riesgo puede tener? Quiero decir que un gato es más inquieto y a la hora de hipnotizarlo no te va a dejar. Es más difícil y un perro. Pero, por ejemplo, un caballo, una vaca, un cocodrilo, todas esas cosas, eso sí se puede hacer mejor. ¿Y qué le puede hacer a este... Bueno, lo que se hace en realidad es una fascinación, no es hipnotizarle, porque en realidad no existe una mente analítica y no son conscientes y no son personas para poder pensar algo determinado. Pero sí que se le puede decir, pues bueno, se le puede hipnotizar, fascinar, dejarlo en un estado cataléptico, quieto. Por ejemplo, a un caballo le dejas con una pata levantada o a la gallina con el cuello para atrás o... Un perrito para ahí, con dos patitas. Es como uno quiera, más o menos, en la posición que uno desee. Ajá. ¿Y quién te soñó a ti de esto? Bueno, te voy a decir la verdad. Sinceramente es que a mí me gustaba mucho. Y yo veía que cuando alguien tenía un gato en casa, lo acariciaba mucho, se quedaba quieto. Y pensaba que, bueno, que si lo quedaba... Dejaba quieto. Sí, lo acariciaba y se quedaba el gatito quietecito. Y yo pienso que, bueno, si se podía hacer eso, significa que casi lo estaba sinotizando, porque cuando duele mejor, hay mucha gente que yo recuerdo cuando van a la peluquería, que le están tocando el pelo y se queda un humo relajado, casi dormido. Es un estado casi, casi letárgico. Donde, sí, parecido letárgico, una letárgia que se provoca en la persona. Entonces, ahí sucedía lo mismo. Y dije, pues, si se puede hacer, hay que buscar una fórmula para hipnotizar a los animales. Estuve buscando, probando, analizando, a ver cómo se podía hacer, y encontré puntos determinados donde a algunas animales se les puede provocar ese estado de fascinación. Tenemos que irnos lamentablemente un corte de suelo comercial, pero ya regresamos con más de tónica. ¡Aplausos! 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 Cuéntame una cosa. ¿En qué influyó en tu vida el accidente que tuviste a los 10 años y estuviste en coma dos días? ¡Ajá! Pues mira, la verdad, yo creo que eso fue un paso, quizás lo que marcó más mi vida, porque a partir de ese momento fue cuando comencé a buscar y analizar el por qué ocurrían ese tipo de percepciones, como ya te conté, que era una serie de percepciones que sabía quién me iba a llamar, quién me iba a visitar, quién iba a venir a verme, y donde pensé que, bueno, que eso no era muy común, que no era algo cotidiano. Y a partir de ahí, pues, empecé a estudiar, a buscar la fórmula que provocase eso, lo cual no existe ninguna fórmula que te provoque tener poderes o percepciones transensoriales... Te lo da Dios. Es un don que te lo da Dios. Todo el mundo tiene ese don. Yo siempre lo tengo dicho, lo digo muy claramente, que nadie en esta vida, es más que nadie, todos somos iguales, todos somos totalmente iguales, que lo que hace diferenciar a una persona de otra es simplemente la profesión y el cargo que realiza, simplemente. La voluntad que no tiene a realizarlo. Pero que todos en esta vida tenemos esas percepciones, esos poderes. Lo que pasa es que aquí unos lo desarrollan, otros no. Hay gente que son muy buenos pintores y ellos no tienen ni idea de cómo se pinta. Entonces, la capacidad de desarrollarlo es lo que hace que esa persona tenga ese don, como se suele decir. Pero que para mí todas las personas son totalmente iguales. La gente quiere saber dónde puede conseguir tu libro. Las técnicas secretas de Tony Campos. Pues la verdad es que no. Me han llamado más de 100 personas, más o menos, para preguntarme por quién tú sabes seguir tus técnicas. No tengo ni idea. Me imagino que es bueno que se encargará de alguna editorial o algo, oye, está encargada, pero no te lo puedo decir exactamente para que se pueda publicar aquí en Ecuador. En todo caso, públicalo, porque va a tener una venta increíble. Yo voy a intentarlo y lo hablaré con mi manager para que así sea. Chévere. Muy bien, entonces, mira, aquí hay más o menos unas, qué sé yo. Hay mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Yo quisiera que te hicieras algo con el público. Sí. ¿Y al pie qué te pasa? ¿Estás muy bien? ¿Estás dormido, despierto, consciente, inconsciente? Muy bien. ¿Estás bien? No te pasa eso. Acércate, por favor. Quiero que me acompañe. Está muy... Señorita, tranquila. No se ponga... ¿Está nerviosa? No quiere hipnotizarse. Ni un poquito. No quiere... ¿Usted se quiere hipnotizar? Tampoco. Hay que querer, para hipnotizar a la persona hay que querer. No quiere entonces, de verdad. No está dispuesta, ni un poquito. Ni un poquito. Ni un poquito. Ni un poquito. Bueno. Se fregó. Se fregó. Dice que no quiere. Qué malo eres. No, soy bueno. ¿Así eres siempre? No. No, es... Más suavita. ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a dejarla ahí dormida y ahora volvemos, ¿de acuerdo? Mira qué bien que cerquita de la cara vamos a tener a la gente para dormir. Al camarógrafo no le puedes hacer eso. No, no, no le puedo... ¿Está dispuesta a hipnotizarse? No le van a despedir, yo le prometo que no. Andrea. Buenas noches. ¿Su nombre? ¿Quiere hipnotizarse? Yo te voy a quitar el dolor de la cabeza. Duerme. Profundamente. Se negó un poquito. ¿Se negó un poquito? Sí. Porque cuando lo de cabeza... Mira, tú nunca has oído hablar de la transmisión de energía. Tú transmites mucha energía. Pues mira. Positiva. Pues te voy a contar cómo cuando una persona está hipnotizada, todos sus sentidos actúan con mayor facilidad. ¿Ah, sí? Un poquito más profundo. Duerme. No, duerme. ¿Qué? Sí. Duerme. Me parece que no llega. Mira, queda allí que si al final está llegando una... Margarita. Margarita. Hola, ¿estás sujetando a los demás? Sí. Sujétala fuerte. Bien, mira. Por lo menos se cayó para el otro lado. ¿A que sí? Mira, mira, mira. Ahí está llegando el sueño. Ahí está llegando. Ya llegó. Mira, mira. Mira, queda una señorita. Mira, vamos a aguantarle energía. Mira. Yo ya se durmió. Se durmió la filita entera. Qué bien. ¿Qué te parece? ¿Cómo se puede hacer esto con el público? Pues mira, tiene que haber una predisposición y la persona tiene que querer. Pero mira, te voy a contar una cosa. A ver. Vamos a hacerlo mejor. Tú sabes, te has dado cuenta que cuando el público se sienta pues trata, por supuesto, de no molestar en el trabajo que hacen las demás personas. Se sienta, no hacen ruido. Tú sabes que no quieren molestar. Claro. Y cuando hacen alguna tos fuerte todo el mundo le mira como diciendo estamos en directo, ten cuidado. Pobre. Pues mira, fíjate lo que puede ocurrir esta noche aquí. Ahora cuando yo cuente tres, todos vosotros, todos ustedes que estáis hipnotizados ahí, cuando yo cuente tres, van a despertar. Y cada vez que yo diga la palabra Ecuador, cada vez que yo diga la palabra Ecuador, todos ustedes van a ponerse de pie, van a taconear, aplaudir muy fuerte y a cantar diciendo aquí Mariela, aquí Mariela. Contaré tres y van a despertar. Uno. Bueno, les recuerdo, cada vez que yo diga la palabra Ecuador, todos ustedes se pondrán de pie, taconearán, aplaudirán y empezarán a cantar diciendo, diciendo, aquí Mariela, aquí Mariela. Contaré tres y así despertarán. Uno. Dos. Cada vez que yo diga la palabra Ecuador, todos, automáticamente se ponen de pie, taconeen y aplauden, sin dudarlo. Cada vez que yo diga Ecuador. Ahora, abran los ojos, despierten. Uno, dos, tres, ya. Abran los ojos. Abran los ojos. Por favor, que estamos en directo. Stop. Por favor, que estamos en directo. Esta chica vivió algún tiempo en España. Es por eso que le viene el flamenco. ¿Viste? Qué extraño, que no se puede decir nada. Bueno, yo que... Se quedó divino, se quedó divino, Daniela. Yo quería... Yo quería contarte lo siguiente. Mariela, yo también, yo quería agradecer... Aquí. Yo quería agradecer a todo Ecuador... Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, que estamos en directo. Haga el favor. Haga el favor. Oye, oye, yo... Si me traes así a los invitados, si me traes así al público, yo ya no sé qué decirte, ¿eh? Ecuador. No. Señorita, por favor. Bueno, la verdad es que no sé qué decirte, tú me dijiste que era gente seria, que era gente que no... Pero no te parecen serios. Sí, me parecen serios. Hola Marisa, ¿cómo estás? Aquí, María Elena. Sí, no, son serios todos. Sí, sí, son todos serios, pero no sé, no sé qué, pero ya se encuentra bien, ¿verdad? Sí. Le voy a decir solamente a ella una frase. ¿No quiere? ¿Ves? No se puede... No se puede... Ecuador y... Por favor. Por favor, tengan cuidado. Bueno, pues nada, fíjate. Pero, por favor... a Machita que está muerta la risa. Machita, no te escapes. Pero, deberías decirle algo al público, por favor, que estamos en directo y que así no se puede trabajar, que estamos en un programa serio. No, chicos, por favor, este es un programa serio. Por favor. Hay que estar tranquila, Danielita. Claro. Ecuador. ¿No? ¿No te resultó? ¿No te resultó? Eso si yo hubiese dicho que también cada vez que tú lo dijeras. Ah, bueno, di que yo también puedo tener sus poderes. Ah, venga. Cada vez que tú también lo digas. Ya. Muy bien. Por favor, me permiten, pueden mirar. Cada vez que yo diga Ecuador o cada vez que lo diga Mariela. Bueno, yo creo que ya está la orden. Trabaja. ¿Qué puede? Tienes que decirlo con más energía. Ecuador. No. No hay manera, no hay manera de transmitirte los poderes, ¿eh? Ecuador. Tú sí me resultas. Ecuador. Tony, ¿qué pasa? Eso digo yo, ¿qué te pasa? Tú me estás robando toda la energía. Tú sabes, hay gente que se roba la energía, ¿verdad? Claro que sí. Tú has llegado muchas veces a una reunión y has dicho esa persona no me cae bien. ¿Y por qué? Si no has hablado. Pues sucede. No es por nada sino por la energía negativa que tiene, absorbe mucha energía por muchas causas como por ejemplo también que en ese momento se encuentra enfadado, enojado por diversidad. Y también hay personas que absorben energía que tú estás con alguien y te encuentras como si te absorbiera todo y con otras que te dan energía que te encuentras ánimo, alegre, simpático. Todo depende. Puede pasar en el matrimonio que a uno le absorbe la energía al otro y comienzan los malos roces. Y se cambia cuando hay mucho roce con una persona la energía se transforma y se va cambiando de la misma intensidad y color. Tiene una cosa, ¿tú no haces consejos para matrimonios y este asunto? La verdad que no. ¿No te gustaría? La verdad que no. Porque hay algunas personas que quieren pierte con el día. Hombre, yo enseño a realizar las técnicas y todo pero no solo dar... La verdad es que estoy aquí muy, muy bien, muy contento y me gustaría enseñar técnicas aquí en Ecuador. Por favor. En Ecuador. Yo, yo, párate. Por lo menos de mentira para que no me voy a sentir tan mal. Por favor. ¿No tenemos que ir a un corte comercial? Sí. ¿Con quién quieres seguir en el próximo segmento? ¿Con el público? ¿Con los invitados? No, mira, mira. Déjame, Javier, que se está moviendo mucho. Voy a pedir que, Javier, que se cambie aquí a este lado ahora en el transcurso de la publicidad porque tengo reservado una cosa muy bonita para ti. Algo que no vas a olvidar jamás. Jamás. Bueno. Hay una persona que te reta que le hipnotices por carta. ¿Por carta? Ajá. A ver quién es. Se llama Silvia Avilés. ¿Y? Y quiere que mañana le escribas una carta y que le hipnotices. Bueno, se puede hacer. Ella dice que ella es muy apta para ser hipnotizada porque tiene los ojos grandes, porque tiene este lobulito de la oreja un poquito gordito y que le han dicho que eso influye. Eso influye mucho. ¿Tú crees que eso influye? Y lo del lóbulo, sí. Lo otro no. A ver, ¿y qué? ¿Cómo lo ves? No sé, está gordito, está flaquito. El fin duro. ¿Eh? Duro, fuerte. Te voy a contar una cosa. Va a depender mucho los rasgos de cada persona. ¿Ah, sí? Para que sea más sugestionable o menos. Va a depender de la persona. Ah, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que tocarse los lobulitos y también los ojitos y maríacas. Tú no tienes flaco el óvulo. Nos vamos a este corto comercial y ya regresamos con Tony Scamble. Ok, ahora sí, cuéntame, ¿qué tal se sintieron? ¡Ay! ¿Tú cómo te sentiste en mi vida? Dime. ¿Qué, qué, qué sueño? Estaba muy hiperactiva. ¿Qué, qué? ¡Lejos! ¿Y qué viste a lo lejos? ¿Lejos? ¿Y estaba rico o estaba feo? ¿Cómo estaba? Oía la voz que quería hacer. ¿Y cuántas voces oía? ¿Sólo la de él o la de todo el mundo? Solo la de él. Solo la de él. ¿Y por qué le hiciste caso? ¿Tú? ¿Basta de hacerlo con tu ciencias y con tu ciencias? ¿No puedes tú? No, él no, yo no puedo. Daniela, ¿por qué tú te paraste antes de tiempo y comenzaste a bailar? Sí, no sé. No sé, de repente te vino ¿Qué oíste? ¿Qué orden? Porque él todavía no había dado ni siquiera la orden de decir Ecuador. Tú estabas bailando. ¿Ah? La ganada de bailar flamenco. Por acá, ¿qué otra persona sintió así tú? ¿Y cuál de las personas hipnotizadas no creía en tónica? ¿No? ¿Una, dos? ¿Sólo dos? ¿Y ahora qué opinan? ¿Totalmente? Te vas a comer una cebolla, ¿vas a ver? No. Pobrecita, bueno, Tony. ¿Ahora qué vas a hacer con Javier? Gracias. Javier. Aquí estoy, aquí estoy. Tan simpático. Ya, que más me quede. No, tranquilo. Vamos a realizar una experiencia donde... ¿Tú quieres que ya me siente? Puedes sentarte, puedes ponerte cómoda, contenta, tranquila. ¿Estás conmigo, no? Prepárate, ¿eh? ¿Estás conmigo? No, no vas... Bueno, ahí va a andar. Voy a necesitar de tu ayuda, ¿de acuerdo? ¿Preparada? Sí. ¿Sí? ¿Dispuesta? ¿Estás dispuesto a seguir todas las instrucciones? Es decir, si digo, mira, mira aquí, mira allá, tú miras allá para yo poder inutilizarte. Sí. ¿Estás dispuesto? Bien, hay algo muy, muy importante. Que siga todas las instrucciones para poder dormirte porque ahora tengo que introducir y tiene un estado mucho más profundo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Recuerdas? Una consulta, puedes hablar si lo deseas. Ya. ¿Recuerdas qué tal fue tu niñez? ¿Cuándo tú jugabas esas cosas, ¿lo recuerdas? A partir de los cinco años. De cuatro años, no creo, antes de los cuatro años. No recuerdas nada. Nada. ¿Y tú recuerdas que tú jugabas con tus hermanos o con tu papá o con tus amigos, ¿recuerdas? Poco. Poco. Pero la edad, cuando tú eras un bebé de tomar el vibrón, ¿no lo recuerdas, verdad? No. Nadie lo recuerda, creo, no lo recuerda. Ya. Bien, es suficiente esa pregunta. Mira aquí, tú tienes mucho sueño, mucho sueño, sueño, y vas a entrar en un sueño muy profundo. Sueño, 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 duerme profundamente. Ahora, solamente con que yo te diga duerme, tú te dormirás. Es un sueño muy bonito, es un sueño maravilloso. Duerme profundamente. Ahora, inclinta un poco y ponte derecho. Así, mantén esta posición, porque ahora, a partir de este momento, sigue profundamente dormido. Ahora, a partir de este momento, tú vas a soñar que tienes, que tienes 15 años. Ahora, cuando yo cuente tres, tú vas a despertar y tendrás no 15 años, sino 12. O mejor aún, ahora, cuando yo cuente tres, tú despertarás y tendrás 9 años. O mejor, seis. Cuando yo cuente tres, vas a despertar y tendrás 4 años. O por qué no, ahora contaré tres, despertarás y tendrás 12 añitos. Serás un niño pequeño. Tú estarás llorando, porque tu mamá no te trajo el biberón. Y tú, estarás llorando. Pero no te preocupes, porque aquí vino tu tito Tony de Europa a traerte muchos regalos. Y tu tita Mariela, que te va a dar el biberón. Ahora, cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, vas a despertar. Tú estarás llorando, estarás buscando a tu mamá. Tienes dos años. Despierta así, 1, 2, 3, ya. ¿Qué te pasa? ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás buscando? Ah, tío, palma más fuerte, no te escucho, hijo, aquí. ¿A tu mamá? ¿Tú quieres que te des el biberón? Mira, no está tu mamá, pero ahí está tu tito, mira, ahí está también tu tita, vete con tu tita, ve, siéntate con ella, encima de ella. Siéntate y pídele a ella, siéntate encima de ella, ahí. Siéntate encima de ella. ¿Esto qué me vas a hacer? No. Ahí, encima de ella. Y ahora pídele el biberón. Toma, dale el biberón, toma el biberón, así, ea, 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 así que bueno el biberón, ea, ea, abraza tu tita. Qué bien, qué bien tu tita, como la quiere. Y ahora contaré tres y despertarán, despierten, uno, dos, tres, ya. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El micrófono se te cayó. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Ah, ya sé. No me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada, en serio, en serio. Ya sé, ya sé lo que hacías, ya sé lo que hacías, ya sé lo que hacías. Resulta, resulta que tú eras un niño pequeño de dos años, y ella era tu tita. Y mira, y te dio el chupetón, el biberón. Te lo dio a ti. Pero sabes que qué lindo que te veías. ¿Verdad que te veías? Te veías. ¿Verdad que te veías hermoso llorando? ¿Y mi no? ¿Cómo lo vas a llorar? Otra vecina del cantón. No, pero... Está por favorito, mi sobrino. Su tira. Veo que no crees nada de lo que te comentamos. ¿De qué? Que eras un niño pequeño que tenía dos años. No me acuerdo de nada. Mira, tú y demás, es que se parecen muchísimos. Es que yo te lo dije al entrar, recuerda que te dije yo, se parece a mi sobrino. ¿Lo recuerdas que te lo dije? Claro. Y es que tiene la misma edad que mi sobrino. Dos años igual. Eres igual que mi sobrino. Y es que por lo menos la misma edad la tiene, dos años. Yo no tengo dos años. ¿Perdón? ¿Tienes dos años? Yo no. ¿Tienes algún papel, algún carné, algo aquí que indique? No, aquí no. ¿Ves? No, no. Y tú tienes dos añitos. Y tú eres mi sobrino. Y me vas a abrazar y darme un besito a tu tío. No me crees, ¿verdad? No. Me vas a abrazar muy fuerte y me darás un beso a tu tío, Tony. Oh, pues no. Que sí a la una. Que sí a las dos. Que sí a las tres, ya. Tutito. Despierta ya, despierta. Ay, por favor. Por favor. Perdón. Perdón. Primero me abraza y luego me empuja, por favor. Es la mierda esto. A ti sí. Ahora siempre voy en directo. Ay, qué suave. Por favor. Puedes sentarte. Gracias, sobrinito. Hay que ver, qué cosa tan extraña, ¿verdad? La gente, la gente como actúa. Mira, Javicito, aquí tienes el biberón, por si lo quieres llamar. Qué gente. Te lo hiciste lo mismo a Cristian Castro. Ah, sí, lo recuerdo. Pues la verdad es que es muy bonito, muy lindo. Recuerdo que fue una experiencia muy bonita porque... Estaba su mamá, ¿de verdad? Estaba su mamá, claro. Estaba Verónica. Verónica Castro, ¿eh? Exactamente. Y que la tía no la trataba de, qué sé yo. No, porque también, y nos dice Verónica Castro, la misma situación en que estabas tú esta noche. Ajá, media hipnotizadora. Igual. Ajá. Y bueno, ¿y ellos son así bien aptos para ser hipnotizados? Sí, porque hubo una predisposición muy importante para ellos y... Bueno, y tuve la oportunidad, porque como allí era todo muy rápido, con un tiempo muy justo, tuve la oportunidad, repito de nuevo, de hipnotizarles antes para que el tiempo fuese más preciso y mejor. Ajá, eso es lo importante. Eso es lo más importante, tener un tiempo adecuado para cada persona. ¿Qué experiencia tuviste con Sabrina, con la cantante? Pues la verdad es que también, recuerdo que la hipnoticé y le iba a hacer un numerito un poco erótico. A ver, ¿qué le iba a hacer a ella? Sí, bueno, ya a ella y a Catherine Flo también le hice un numerito donde hacía un strip y etcétera. Nunca llegaban a hacer ni a mostrar nada más allá de ellos, pero la insinuación de hacerlos y todo, y la verdad es que son sus experiencias muy bonitas. Ajá, pero nunca llegaron a nada. No, y yo no dejo que nunca lleguen a nada. Primero, ellos no llegan a nada. Segundo, yo no dejo, aunque pueda llegar, a que realicen cosas. Pero yo he visto que una chica se le acerca a José Luis Rodríguez a quererle bajar el pantalón. Exactamente, sí. Pero eso ya es bastante. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sí? No, te miraba simplemente. Te miraba simplemente. Haz lo mismo. ¿Eh? No. Oye, lo tiene tomado contigo, ¿eh? Si no, luego no me digas nada. Es ella. No, no, no. A ver, ¿no tenemos que irnos a un cuarto comercial? Venga, de acuerdo. Corte comercial, ya regresamos con ustedes y con Cárica. ¡Aplausos! 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 Javier, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien, bien, bien? Bien, bien. ¿Con ganas de que te hagan más cosas o no? No sé. No sabes lo que te hagan. Te prometo que no sé. Pachita, tú ya no estás participando, pero mejor, ¿no? Mejor, mejor. Mejor, mejor. Y lo que viste en el público, ¿te apreció? Sí, sabes que me impresionó mucho porque fue con una facilidad increíble. A la primera cayeron, a la primera bailaron y hicieron todo lo que se les hizo hacer. ¿Tú no tienes ninguna inquietud perotónica más? Lo que le quieras preguntar es algo de las cosas que te han dicho en la calle y que la gente quita saber. Bueno, sabes que yo he recibido muchísimas llamadas por lo de la otra noche y muchas de las personas me preguntaban si es que yo estaba fingiendo, pero las personas que me conozco saben que mi carácter no es para eso, porque yo no me pongo a hacer eso ni aunque me pagues de millones de dólares. Ah, no, yo sí. Yo sé que tú sí. Yo estaba fingiendo, ¿está bien? No, 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 pero dicen que no va a hacer eso aunque le paguen un millón de dólares. Ah, por un millón de dólares tú se las... Un millón de dólares lo hago. Hasta foso desnudo. Mira tú. No, mentira, estoy bromeando. Y la gente sí tiene muchísimas inquietudes y me han preguntado también si es que tú puedes hacer que las personas, como prepararles para que estén bien, como para, es decir, sé positiva, de aquí en adelante todo va a salir bien y que te preparas mentalmente y ya no recibes energías negativas. La verdad es que existen fórmulas y técnicas que a mí siempre me gusta enseñar en televisión, por eso no hago consulta privada, me dedico más que nada a enseñar a toda la gente que quiera cómo se puede conseguir, pues, desde el estrés, dormir mejor, eliminar, pues, por ejemplo, una tensión muscular. El motivo de no hacer consulta es porque sería agotador, ayudaría a muchas menos personas y es un trabajo que lo dejo para los hipnoterapeutas, psicólogos, psiquiatras y personal cualificado que totalmente dominen la hipnosis. Sí. Entonces, con esas técnicas que yo enseño por televisión se pueden conseguir y la verdad que prometo que volver muy prontito a Ecuador y hacerlo porque eso requiere un tiempo de preparación, que la gente esté atenta, sepa de qué va la cosa y decirle las cosas necesarias para que la hagan en su casa y puedan conseguirlo. Es decir, prepararlo todo para que el resultado sea efectivo, sea bueno, y los que tengan en casa puedan conseguir dormir mejor, quitarse un dolor, sentirse más feliz, pero los resultados, al momento, no tienen que esperar meses, sino al momento. Dormir mejor, esa noche empieza a dormir mejor, quitarse un dolor. Al momento se le quita el dolor mientras que está viendo la televisión. Pero eso lo vamos a preparar bien, con tiempo, todo bien hecho. Y nuevamente Ecuador. Pero eso tú presentas en tu show en el teatro también. En el show también presento y realizo todo este tipo de técnicas para que aquellas personas que están allí, como tienen un poco más de calor, digo calor porque veo a todas las personas que en sí están realizando la experiencia. Entonces, ahí sí, ahí enseño todo tipo de técnicas para que luego en sus casas puedan hacerlo. Todo tipo de técnicas, engordar, adelgazar, aprobar exámenes, fobias, todo lo que sea, para que luego lo hagan en sus casas. ¿Tú puedes hipnotizar a un bebé? Va a depender. Mira, a un bebé, quien mejor lo hipnotice es su mamá. Y fíjate que también cuando tiene un dolor o el niño pequeñito de dos, tres, cuatro añitos se cae y llora, a lo mejor se da un golpecito en la mano. Tú has visto que la mamá le da un beso en la mano y ya no llora. Eso es una hipnosis. De distinto grado, por supuesto. Y para hipnotizar a un bebé, las mamás y los papás son los primeros hipnotizadores con los bebés. Cuando le canta una nana, una nana es una hipnosis. Pero lo hace con la monotonía de la voz. A mi niño, duérmete ya. Entonces la monotonía de la voz le va provocando sueño. Y el niño se va adormeciendo. Cuando te enamoran también te hipnotizan un poco, ¿no? Todo son cuestiones y formas de atacar. Tengo una pregunta de que se hipnotizan varias personas. Dime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a María Beatriz la hipnotizaste el otro día? ¿Ella se queda en ese estado? Es decir, que tú un día después de un mes vienes y le dices, duérmete en la calle y María Beatriz se duerme. Mira, quiero que vea lo siguiente. Vamos a ver. Yo quiero que ahora digas de verdad que no te quieres hipnotizar. Y que pienses por dentro que no te vas a dormir. Yo voy a intentarlo. Y si tú de verdad no quieres, no lo voy a conseguir. Ahora, igual que pedí colaboración de todos vosotros, voy a pedir tu colaboración para que no te dejes dormir. Ahora pon toda tu fuerza y di por dentro. No, 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 no. Y abre los ojos. Y voy a intentarlo a ver si puedo dormir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. ¿Estás preparada? Di por dentro que no te quiere dormir, que no quiere. Pon fuerza. Duerme, 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 duerme. No puedo. ¿Por qué? Ella tiene que querer. Ahora pon tu predisposición. ¿Estás dispuesta? ¿Es lo que viste con la onda? Sí, pero es muy fácil. Ahora, duerme profundamente ahora ya. Todo debe de querer la persona. Eso es muy importante. Ahora abre los ojos y despierta ya. O sea, bien, es muy importante. ¿Otra inquietud, Patia? ¿Qué inquietud tiene? Bueno, el cigarrillo. Ese es un tema que se escucha muchísimo, que con hipnosis se puede dejar de fumar. Igual que las enfermedades y los dolores. De origen psicosomático, sí. Se puede conseguir dejar de fumar con la hipnosis, por supuesto. Lo que se hace es que la terapia es quizás amplia. Digo amplia, depende de lo que a una persona le puede llamar que sea larga o extensa. Porque si se le llama dos o tres meses, dependiendo de la persona, largo, me parece que no. Digo largo porque en este caso yo no estoy para practicarla. Claro. Pero en dos o tres meses, dependiendo de la gravedad, del por qué fuma. Encontrar la causa que originó que esa persona fume el cigarrillo. Ver si ha habido trastorno de conducta en esa persona. Un largo en fetra y ver si la persona entra en un estado hipnótico fácil o no. Y en qué estado de profundidad va a entrar. O sea, con una serie de factores así, determinantes, puedes conseguir que la persona deje de fumar para toda la vida. ¿Pero eso lo harías solamente tú o esta persona puede, después de que tú le hagas una sesión o dos, ya hacer el mismo tratamiento? Sí, sí, la preparas para que también ella, en cualquier momento, si hay una recaída, automáticamente ella empieza a sentir asco por el cigarrillo o al coger el cigarrillo en la mano se queme o cualquier otra cosa para que se pueda llegar a prohibir o no llegar a alcanzar el cigarro. ¿Puedes predecir el futuro? No, es que ahora te contaré, es que me gusta. Que si puedo predecir el futuro, no, no soy vidente y no hago nada con respecto al futuro, nada de nada. Pero tú hablaste de que iba a tener premoniciones, que te iban a llamar a alguien, te iba a visitar a alguien. Y dije que todos nosotros la tiene y que con la práctica todo el mundo... O sea, tú desarrollaste esa habilidad. Exactamente, yo vi que había cosas en mí, pero no sabía cómo desarrollarla, no sabía qué hacer. Fui estudiando el motivo y creo que poco a poco me fui saliendo del camino de la evidencia y me fui gustando más quizás el ayudar un poco más a la gente con respecto al tema de la hipnosis. Y pensé que... Cuando has visto gente en la calle que te ha pedido ayuda, Tony, y no has podido dársela porque no das consulta privada, ¿no te mueres de la pena? Me muere de la pena, pero también me muero del cansancio. Fatigado, cansado, agotador, todo. Pero no niego rotundamente el ayudarle. Les digo dónde pueden o qué tienen que buscar, porque me dicen, tengo tal problema, ¿qué tengo que hacer? Digo, mira, yo no puedo porque es que no me dedico a ningún tipo de consulta. Para eso la hago en televisión y personas de los grandes profesionales que en el país o en el lugar o en la provincia determinada estén. Pero siempre les digo, no te puedo ayudar, pero busca a una persona que realice esto, que haga esto, y tiene que hacerte esto, esto, aproximadamente. Cada uno tiene su forma y la terapia a utilizar. Entonces les digo qué es lo que tienen que buscar, porque mucha gente dice, ¿y a quién busco? ¿Qué categoría? ¿Qué profesión? Les digo, pues busca, pues a lo mejor a un homeópata o busca a un hipnoterapeuta, un psicoralista, y les voy indicando qué es lo que pueden hacer. Por lo menos les ayudo o les digo dónde pueden conseguirlo. Claro, bueno, que ya es importante. Exactamente. Bueno, ¿qué nos van a hacer? A ver, ¿cuáles son tus, o sea, hasta dónde puede, qué límite hay para que tú puedas manejar a una persona? O sea, si la persona está dispuesta, ¿hasta dónde puede llegar? Si la persona está dispuesta, puede llegar hasta donde la persona se deje. Lo mismo que he conseguido hipnotizarla a ella, lo mismo que he conseguido hipnotizarla a ella, puedo conseguir hacer todas las cosas que ella me deje. Si ella no me deja hacerle nada, yo le hipnotizo, le digo, ponte de pie, y ella no quiere, no, se va a poner de pie. Por eso hay personas que responden más, otros menos, y va a depender del estado de profundidad. ¿Tú sabes el caso de personas que tienen poderes como tú y que lo utilizan de otra manera, de una manera equivocada? Bueno, equivocada no lo sé, pero sí que se utilizan, por supuesto, en hospital y en clínicas para ayudar a la gente, para hacerlo como un fármaco, cuando la sustancia química como anestesia no se puede utilizar en una persona, pues si se hace a través de la inóxido, parto sin dolor, etc. ¿Eso podría ser una alternativa del futuro? Es, y está ayudando mucho. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez has tenido algún sueño delictivo? El caballito del caballo. ¿Algún sueño delictivo que alguien asesina a alguien y deja a la persona y pasa, y ha pasado después unos dos días, tres días? No, así como cosas delictivas no, pero sí que me ha ocurrido muchos sueños que se han... ¿Has podido evitar ciertas cosas malas? La verdad es que no lo sé. ¿La pueden evitar? Recuerdo en estos momentos una experiencia donde noticé a varias personas que comentaban que veían que iba a ocurrir un accidente en ese momento determinado, y la verdad es que tratamos de ver si efectivamente en ese momento estaban ocurriendo, pasamos los coches que él comentaba, de los colores que había y todo, y sí que ocurría, pero paramos los coches porque no sabemos si en realidad iba a ocurrir o no. No sabemos si era un acierto, si era el nivel de probabilidad que llegamos a un nivel alto, no sabemos si absolutamente eso se podía provocar o no. ¿No puedes cambiar el destino porque lo sueñas? No, porque en realidad luego existe la palabra del predestino, lo estaba ya predestinado, es decir, se dice, sí, pero es que yo he conseguido cambiarlo. No, es que también estaba destinado que tú lo cambiaras. Ajá, duérmete. No, con un acento más de duerme, la mirada más fija. Duérmete. No hay manera. Duérmete. Haz una cosa. Sí. Recuerda que también se puede hacer pensando. Por allá. Vamos a hacerlo en diez segundos tú y yo, ¿vale? Vale. Diez segundos y vamos a hacer que antes de diez segundos Javier se caiga dormido. Sin mirarlo, ¿eh? No le vamos a mirar. Tú y yo piensa, pensamos los dos, en que se va a dormir. Antes de diez segundos, a partir de ahora. Chicos. Pobre Javiercito. Ahora cuando yo cuente tres, sigue dormido. Cuando yo cuente tres, vas a despertar. Y despertarás de la siguiente manera. Cuando yo cuente tres, vas a despertar. Y yo te voy a dejar una cosa. Pero resulta que al momento en que yo te la dé, tu mano quedará pegada. Totalmente pegada. No la podrás separar de lo que yo te dé. Lo que yo te dé no lo podrás separar de la mano. Contaré tres y despertarás. Será imposible separarlo de la mano. Por mucho que lo intente. Contaré tres y despertarás. Despierta, un, dos, tres. Ya. Bueno, pues, la verdad es que es bonito, ¿verdad? Sí, gracioso. Es precioso. Es un caballito, por favor. Sí, el caballito estaba ahí. ¿Te gustó? Toma, te lo dejo. Cógele. Déjalo su puesto, Javier. Sí, déjalo, por favor. Bueno, pues te estaba comentando lo siguiente. Déjalo, déjalo, déjalo. Puedes dejarle. Bien. Javier, déjalo. ¿Te gustó? Javier, por favor, déjalo que estamos conversando. Dámelo. Dámelo. ¿Qué lo hizo? Javier, por favor, déjalo. Que estamos trabajando, por favor, estamos en directo. Si es observable. ¿Qué pasa? A ver, dámelo acá. No puedo, en serio, no puedo. Y no estoy haciendo fuerza. No puedo, no puedo. Javier, déjalo. No puedo, en serio, no puedo, en serio. Te prometo que... Y no estoy haciendo fuerza. Mira, mira. Hazle cosquillas. No estoy haciendo fuerza, en serio. Pachita, hazle cosquillas. Javier, Javier. Por favor, no, esto... No. Déjalo. Por favor. Ya, ahí. Ya. Bueno, y ponte bien, por favor. Pero deja al caballo, pon la mano bien. No puedo, en serio, no puedo soltarlo. Yo no sé qué está pasando. Pero, por favor. No puedo, no puedo, en serio. Déjalo. Te estoy diciendo que no puedo. Por Dios. Un momento. No sale, en serio, no sale. No, no. No sale. No. No sale. ¿Quiere que te ayude? Sí, en serio, en serio. Ponte bien, por favor. Bien. Pon la posición de las piernas bien firme. Así, porque necesito que te concentres para esto. Muy bien. ¿Estás concentrado? ¿Estás bien? ¿Sí? Bien. Ahora me vas a dar el caballo aquí. Y cuando yo cuente tres, podrás separarla. Un, dos, tres. Tres. Contento, ¿eh? Sí. Perfecto. Sí. Vale, muchas gracias. Muy bien. Ya puedes sentarte, gracias. Vale, mientras tanto... Ah, bien. Qué bien. ¿Para dónde te puedes sentar? ¿No puedes sacar las pies del... ¿Quién? ¿No puedes sacar las pies del suelo? Por favor, ponte bien. No. Gatea, gatea. Gatea. Hace el favor, Javier. Pero no puedo, en serio, en serio. No puedo, no puedo, no puedo sacarlo. No puedo, en serio. ¿No estoy...? Pues te vas a quedar... ¿Por qué no gastaste? Te vas a quedar aquí toda la noche. ¿Te vas a quedar...? ¿Cómo que toda la noche? Aquí nos vamos a marchar todos. Para no hablar un idioma diferente. No, no, oye, en serio, no puedo mover las piernas. No puedo mover las piernas. Pero chévere. ¿Cómo que chévere? Párate y... Ayúdale, por favor. Sujétale la mano, así. Sujétale la mano, así. Pero le vas a tirar aquí cuando yo cuente tres, así, para qué, así. Y sujétale aquí. No, 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 no. Cuando yo cuente tres, podrás separar las piernas. Uno, podrás separarlas. Dos, ahora ya puedes separarlas. Tres. Bien, ¿eh? Sí. Perfecto. Ya se pueden sentar, por favor. Que pasen una feliz noche. No puedo, no puedo. En serio, no puedo. Oye, cuéntame. No puedo. Mira si estoy haciendo puertas. Te vas a romper la muñeca. Y tú me vas a romper el vestido. No, pero... En serio. Tony, please. Por favor. Tony, please. A mí, pero... Si vas a pasar... Es que no puedo por telé. No me gusta. Bueno, pues nada. Pues que lo paséis bien. Yo qué puedo decir. No, no. Ya. No estoy haciendo puertas. Déjame... ¿Os ayudo de nuevo? Sí, sí, por favor. ¿Sí? Pero ya sin trampa. Sin trampa. Bien. Sin trampa. Se me cayó el micrófono. Sí. Ponte los con esta mano. A ver. Ahora cuando yo cuente tres... Podrá separar la mano. Uno. Dos. Tres. Ahora. Ah. Contento, ¿eh? Está bien. Todo bien, ¿eh? Todo bien. Pidele... Disculpa por si. Perdón. Disculpa. ¿Todo está bien? ¿Corte comercial? Ya, ya, ya. Ya vamos a hacer corte comercial. Sí, no, no, no. No te marches, ya. Espera. ¿Qué más? Ya no... No, no, que si... No, no. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No, que yo te estaba diciendo que si... Ya, ya, sí. Dilele menos disculpas por haberle pedido. Sí, sí, por favor. Sí. Disculpa. No, no te voy a hacer nada. ¿Por qué tengo que hacerte algo? No sé, no sé. No tengo por qué hacer nada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No te dañe el vestido que tanto... Vamos a sentarnos, por favor. Nos sentamos. Puedes sentarnos. ¿Qué pasa? El micrófono, por favor. Puedes sentarte, por favor. Pero ponte, póntelo, póntelo bien. Por favor, póntelo y nos vamos a sentar ya. Vamos a ver, porque es que... Me invitas a un programa muy extraño, ¿eh? Javier, por favor, tengamos la noche en calma. Siéntate, por favor. Siéntate. Bueno. No, yo no me siento. Que no te va a pasar nada. Siéntate, por favor, que estamos en directo. Que vaya por rama. Ya no, ya no. Te lo juro que ya no, ya no. En serio, sí me dolió eso. ¿Te quieres sentar en el mío? En el mío no pasa nada. En el mío no pasa nada. No, seguro. No pasa nada. ¿Te quemas? No, en serio, en serio. ¿Te quemas? ¿Pero qué pasa? ¿Te quemas e incas? ¿Qué te pasa? No, no, sí me dolió. ¿Pero qué es? No sé, es de todos, pana. Bueno, pues siéntate donde puedas, donde quieras. Siéntate ahí mismo. En el suelo, Javier. En eso no doy nada. Siéntate ahí mismo, ahí mismo. Déjate, claro. Ya estamos, ya estás firme de todo. Ya siéntate donde quieras. Pero, por favor, ¿dónde? ¿Dónde? Encima de las piernas de la bata. ¡Ay! Yo lo juro que sí duele. Ahora te vas a sentar y no te va a pinchar. Vas a sentir ganas de reír. Te reír. Te reír. Te reír mucho. Te démoslo riendo. No, te está pasándolo bien. Vamos a la publicidad, porque esto no es serio, ¿eh? Tony, espera un momentito. Esta niña está dormida. Ahora me despertamos. Cuando regresemos. Exacto. Este corte comercial es para que Javier se ría. Ya regresamos a usted. Venga. Bueno, estoy un poco preocupada por Javier porque está sudando, porque se siente mal. ¿Qué pasó? No sé, dímelo tú. No, no, yo te digo. ¿Estás bien? Entonces, sí, me duele la cabeza. Extracámaras, siento menos el dolor, pero sí me duele. Es increíble, yo también tengo un poquito de dolor de cabeza. Me apretaste la cabecita y se fue. Ya está bien, ¿verdad? Sí, es la energía que tú tienes en las manos. Claro, te absorbo la energía negativa, la expulso, el dolor desaparece y tu dolor de cabeza. Chao, chao. ¿No puede ser que tú te quedes con la energía negativa de la gente? Claro, yo la absorbo y la elimino rápidamente. ¿Cómo haces así? La impulso, claro, porque yo ya gracias a ti, con el aprendizaje que he adquirido, trato de eliminarla rápidamente para que no se me quede el dolor de cabeza. ¿Tú aprendes todo esto en la Universidad de Barcelona, en las diferentes técnicas? Bueno, se aprende y la verdad allí bastante, la mayor parte. ¿En la Universidad de Barcelona? Sí, pero a partir de esos estudios tú puedes conseguir y convertir tus propios métodos en las técnicas que puedes utilizar con las personas. ¿Qué estudiaste en la Universidad? Hipnoterapeuta. Ajá, estás graduado en eso. Exactamente. Mira tú, ¿y cuántos compañeros tenías? ¿Muchos? ¿Muchos estudiaban esto en España? La verdad es que no se estudia mucho, porque se utiliza también la hipnoterapia, se utiliza mucho para clínicamente utilizar... Los psicólogos, ¿verdad? También. Es decir, un psicólogo no es un señor que es el loquero, no, 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 no. Es aquella persona que realiza y ayuda los trastornos de cualquier tipo de persona que tenemos alguna vez o hemos tenido, pueden tener trastornos. Pero lo que pasa es que con las técnicas de hipnosis le ayuda a facilitar el trabajo y que sea, por supuesto, más fácil de manejar. ¿Cómo, persona, tú cómo te sientes con este poder, con este don? Bueno, yo pienso que me siento bien, normal, como todas las personas, no me considero más que nadie y lo único que pienso es que, bueno, que trato de ofrecer el máximo de ayuda y de conocimiento a toda la gente para que lo aproveche. ¿Es cierto que no es necesario dormir mucho para ti, para sentirte bien? Yo, hombre, a mí me gusta dormir, la verdad es que sí, pero duermo muy poco por los cambios de países, cambios de clima, cambios de horario, que eso repercute mucho. Ten en cuenta que llegas de un país, a lo mejor, donde la diferencia son de siete ocho horas. Entonces, el clima, por supuesto, también te va a dar mucho. Todas esas cosas, sí, pero yo normalmente duermo cuatro o cinco horitas. Me gusta dormir más, pero cuando no puedo, no puedo. Bueno, yo quiero felicitar a Team Producciones, porque tú la acertada, la acertada acción de traerte a ti, Toni. ¿Tú sabías que ibas a tener este éxito en Ecuador? Hombre, la verdad es que todo depende de las personas, de cómo te acoge. Lo lías, lo pasas, lo imaginaste. Yo siempre presento mi trabajo y la verdad es que en cada país donde lo voy presentando, me están abriendo las puertas, los brazos, porque ahora mismo estamos en muchos hogares y eso es muy importante, que te acepten ahí. Y eso es lo que yo más agradezco y de corazón, como persona, les digo enormemente que gracias por que podamos estar hoy en sus casas y por que nos acepten. Claro, pero no te imaginabas, seguro que no te imaginabas el éxito que tuviste. Estoy segurísima de eso, ¿verdad que no? La verdad es que no, que la gente se ha portado... Divino. Chévere, ¿cómo se dice? Chévere, chévere, chéverísimo. Claro que sí. ¿Tú crees que debemos regirnos mucho por el horóscopo? Bueno, va... Tú eres agitario y tú ríes un poco tu vida en relación a eso. Sí, pero va a depender, porque hay horóscopos y hay horóscopos. Me explico. Una cosa son los horóscopos que uno puede leer normalmente, yo creo que son las cartas astrales bien hechas, realizadas por profesionales totalmente cualificados. Ajá, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿A qué le tienes miedo? A lo que desconozco. ¿Pero si lo conoces todo, hijo? No, hay cosas que desconozco, que no tengo ni idea de qué puede pasar, claro. Entonces, no es que le tengo miedo, le tengo inseguridad. Y la inseguridad es provocada por el miedo. ¿A la enfermedad? ¿A tus enfermedades? Sí, no le tengo miedo porque tenerle miedo es provocar de una forma, de un origen psíquico, de que esa enfermedad la estés alimentando. Pero no es que le tenga miedo, hombre, a mí no me gusta estar enfermo como a nadie. Pero es mejor pensar en no tenerle miedo a esas cosas. ¿Verdad? ¿Alguno de los invitados de esta noche tiene alguna pregunta extra para Tony? ¿Tú? ¿Qué pasa? Estás con los ojos llorosos. ¿Ah? Yo estoy con sueño. ¿Estás con sueño todavía? O sea, me siento sumamente pesada. Pesada. ¿Tú le puedes quitar eso? Vamos a hacer lo siguiente. Tengo un letargo. Miren aquí todos. Tienen mucho sueño, mucho sueño. Duérmanse todos. Ahora, un, dos, tres, ya. Profundamente. Duérmanse. Tranquilos y reposados. Ahora, cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, ustedes van a despertar tranquilos, alegres, simpáticos, contentos. Van a despertar en las mismas condiciones que cuando usted entró aquí en este estudio. Igual, en las mismas condiciones en las que usted había ingresado, entrado en este estudio. Contaré tres y despertarán. Uno, despertarán completamente. Todos ustedes despertarán completamente. Alegres, simpáticos, cargados de mucha, mucha energía. Uno, despertarán completamente. Todos, dos. Y muy alegres. Despierten. Uno, dos, tres, ya. Ahora, abran los ojos. Despierten, ya. Abran los ojos todos, ya. Muy bien. ¿Se siente bien? Sí, sí. ¿Tú sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la experiencia de hoy? Súper chévere. ¿Te gustaría repetirla a diario? Bueno, no a diario, pero sí me gustaría. ¿Tú, guachita? No a diario tampoco, pero... Sí, ¿sabes qué? Me duele a mí también un poco la cabeza. Ya he pasado estos días un poco adormecida, con dolor de cabeza. Y ahora como que me volvió otra vez. Se volvió otra vez. Ya mismo te la quita, Toni. Toni, ¿sueras despedirnos? ¿Sí? Sí. Bueno, qué pena. La verdad es que me encontraba también aquí. Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer? Qué bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás cansado? ¿Tú te sientes cansado? Claro que sí. Me encuentro muy, 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 muy cansado. Pero bueno, eso me repongo rápidamente. Ajá. Yo quería agradecer aquí de antemano, por supuesto, a Tean Producciones, que hizo posible que yo estuviese aquí, y a todas las personas que pusieron su granito para que mi trabajo fuese más fácil. A todas las personas de producción, aquí en televisión, al canal, a ti, por atenderme también. Y, por supuesto, a todo Ecuador, por, insisto, por abrirme las puertas y por darme todo de su corazón, que se nota cuando alguien te quiere, como tú empiezas a querer mucho a los demás. Gracias, Ecuador. Además, una desparancita para la gente esta que nos llama, nos dice, nos comenta que quieren que tú las cures, que tienen diferentes males. ¿Tú puedes curar la ceguera por medio de...? Hay cegueras y cegueras, me explico. Si son cegueras provocadas de un origen físico, es muy difícil. Pero si es una ceguera histérica, sí, es decir, de un origen psicosomático, donde el problema, un problema que tuvo, le provocó una ceguera. Se llaman cegueras histéricas. Eso sí se puede, pero hay que saber si es histérica o no lo es. ¿En cuánto tiempo? ¿Son varias terapias? ¿O lo puedes hacer por televisión, como nos prometiste? Eso es, va a depender de las personas, saber que esas personas están ahí atendiendo y del proceso que vayas a realizar. Pero lo que prometí, ya lo haremos en un próximo programa para que todas aquellas personas que lo deseen puedan quitarse el dolor, dormir mejor, estar más tranquilos en sus casas. El mayor problema de la gente yo creo que es que no pueden dormir bien. Vamos a ayudarle también. Claro, para el estrés y todo. Vamos a tratar de hacer el máximo de técnicas la próxima vez, prometido. ¿Te vas a algún otro lado, a algún otro país, Tony? Pues mira, de aquí me marcho rápidamente para España porque tengo que continuar la gira porque ahora es verano y tengo que realizarlo por todo el continente español. Y luego, pues bueno, luego vuelvo cerca de aquí, digo cerca de aquí, tan distante de España, a Chile, que estaré algún tiempo y luego marcharé a Estados Unidos. ¿Puedes seguir en los shows, en las entrevistas que tú haces? Sí. ¿Puedes seguir con la persona que lo haces? Sí, trataré de continuar y que todos sigan su camino, que cada vez vaya más y que pueda estar más pronto y más cerca de cada uno de vosotros. Claro que sí, todos los días se puede. Bueno, ahora sí nos tendremos aquí, lamentablemente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bacha, Javier, Querido, Tati, Susi y público en general. Muchísimas gracias, han sido muy amables, muy colaboradores, han estado muy calladitos. Daniela, nadie se quedó dormido, todo el mundo está despierto, todo el mundo está muy bien. A todo el mundo, ¿no le duele la cabeza? A ti, a todos le duele la cabeza. En todo caso, bueno, Tony, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y que te vaya divino, ¿sí? Gracias. Un besito para todos ustedes, gracias, Ecuador. Tony Camo estuvo con usted. Gracias. 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 Gracias.